Hola a todos desde Los Ángeles, California, les doy la bienvenida a otro episodio de Podcast Cine, el podcast oficial de DesdeHollywood.com. Mi nombre es Néstor Bentancor y hoy me acompaña. Hola, Néstor compañero. Encantado de volver a participar en tu podcast. Encantado de que hagas un tiempito para estar con nosotros. Néstor, recordar a la gente tu sitio que es el cine de Hollywood, ¿verdad? Así es, sí. Allí continúo publicando artículos sobre películas clásicas de Hollywood, combinado con los estrenos más recientes y, bueno, historias diversas del cine que realmente, bueno, ofrece muchas posibilidades para escribir. Néstor, este año nos ofreció muchas posibilidades para escribir y ahora vamos a hablar de lo que son las películas de superhéroes, ¿no? Tuvimos una oferta realmente bastante cuantitativa. No sé si la parte de calidad acompañó del todo. Vamos a hablar de cuatro. Yo sé que para muchos son cinco, incluyen a The Green Hornet, el avispón verde. Pero en realidad, The Green Hornet, más que una película de superhéroe, es lo que le dicen de Buddy Cop, ¿no? Es esta pareja de personajes que tienen algunas aventuras de acción, pero es sobre todo comedia. Realmente me parece que no la podemos poner en la misma categoría de las cuatro que vamos a hablar, que son Thor, X-Men, Green Lantern y Capitán América. Así que, bueno, no sé. Si querés, brevemente, por mi parte, puedo decir que The Green Hornet no es tan mala como pensaba, pero realmente no me quedaron ganas de ver una secuela y ojalá que al pobre ganador del Oscar por Bartado Singloria le den algo mejor en Hollywood, ¿no? Pues sí, desde luego. No vale la pena tampoco extenderse demasiado y que se acabe aquí esta presunta franquicia porque, vaya, resultó bastante simple y, vaya, que tampoco no tiene mayor trayectoria el personaje o no ofrece demasiado de cara al futuro. Sí, es verdad. Bueno, vamos a hablar, vamos a empezar por un poco el orden que se han estrenado estas películas de superhéroes. Podemos empezar con Thor, este personaje de Marvel que, de alguna manera, va a ser parte del grupo de los Vengadores de Avengers, esta súper película de equipo que van a estrenar el año que viene, en el 2012. Yo confieso algo. Yo, con los trailers, tenía la expectativa de que esta iba a ser la mejor película de superhéroes. Eso, por lo menos, mi película favorita porque mostraba una combinación de fantasía, espectacularidad, humor. Me gustaba mucho el cast. Tenemos a Natalie Portman, a Anthony Hopkins. Yo había hecho un programa de, de alguna manera, de previa de las películas del año con Adolfo Borosito escuchando de película y reconozco que me equivoqué en ese momento porque tenía una fe bárbara de la película y, no sé, a mí personalmente me decepcionó un poco. Creo que no es mala. Tiene al villano, uno de los villanos más interesantes de estas películas a Loki. Tiene unas escenas de acción en su momento, pero me molestó un poco la diferencia de tono que había entre el mundo del Asgard y la Tierra, la diferencia entre el humor, que había un humor muy físico, muy repetitivo de golpes, de caídas, en todo lo que tenía que ver con la Tierra y realmente me pareció buena, pero de alguna manera creo que fue un poco desperdiciado esa presentación de este héroe mitológico. Sí, sí, es que me parece que coincidimos mucho en la apreciación y se habló mucho en ese momento cuando la película se estrenó de como casi parecían dos películas en una. Excesiva diferenciación entre la parte de Asgard, que era realmente muy lograda, la ambientación, todo el diseño de producción, el vestuario y la trama que sucedía allí y después Thor en la Tierra, que era realmente un reto difícil de llevar a un ser mitológico de repente a la Tierra, para intentar, pero había cierta desunión y tenías como la sensación de que, bueno, había habido una parte interesante, pero en la otra los personajes no tenían excesiva dimensión, Natalie Portman muy desaprovechada también y en general tenías esta impresión de decir, no ha acabado de ser lo que, tal como decías, los trailers auguraban, una película épica muy potente que sin embargo se diluía mucho en una gran parte del metraje. Y sí, es una lástima, aunque tiene muchos elementos buenos, pero no acabo de ser lo completa que a lo mejor la promoción nos auguraba. Sí, yo la verdad que le comparo un poco al nivel de Iron Man 2, me parece que sufre algunos de los mismos problemas, tal vez demasiados personajes, no veo que se haya centrado tanto en Thor para que fuera una película de origen, porque si tú ya lo conoces al personaje de antes, tal vez tiene un poco más sentido introducir más gente de su universo, pero la primera vez me hubiera gustado más ver, por ejemplo, Thor, cómo llegó a ser ese héroe de tantas batallas, que en realidad se refiere a eso, se habla de eso, pero no se muestra demasiado. Entonces, cuando vemos ese cambio que él supuestamente tiene, a ser mucho más humilde, para que podamos de alguna manera empatizar con él, nos cuesta un poco ver esa transformación del personaje, y también me parece, pensando en los Vengadores, fallaron en que él es tan poderoso, que ya sabíamos de antemano que iba a ser más poderoso de los Vengadores, pero me hubiera gustado, por ejemplo, cuando lucha con un monstruo en el planeta de hielo, al comienzo de esta gran escena de acción, que realmente es como un plato fuerte que llega temprano, porque te suben las expectativas, y después la película nunca llega a ese nivel de espectacularidad. Es tan fácil, es tan rápido como se deshace de esa gigantesca criatura, que realmente te saca un poco de emoción pensando en los Vengadores, cuando tengan que, por ejemplo, uno imagina pelear con alguien como Hulk. Así que, ya te digo, no me pareció una película mala, me pareció que hay elementos que funcionan, por ejemplo, la actuación de Chris Hesburgh me parece muy buena, para ser como un completo desconocido. Lo que más me gustó fue lo de Hiddleston con su Loki, eso sí es algo positivo pensando en los Vengadores, porque como vemos en la escena secreta, después de los créditos, va a tener un papel protagónico, entonces eso está muy bueno porque me encantó su actuación, me parece que se roba cada escena donde está él, ¿no? Sí, sí, es un gran villano y han estado muy acertados en recuperarlo para los Vengadores porque realmente para esta nueva película hace falta una amenaza muy, muy grande y bueno, Loki es un personaje que puede desatar, es creíble desatando una gran amenaza sobre la Tierra si se hace con el control de objetos místicos y demás y entonces, teniendo en cuenta la galería de villanos que más o menos se podían utilizar, Loki sin duda es el más interesante para medirse o para que lo que él desate sea necesario unir a tantos superhéroes para poder combatirlo. Sí, 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 sí. Así que bueno, fue una experiencia para Kenneth Branagh que ya dijo que no quiere hacer una secuela de Thor que ya está confirmada pero que él no va a dirigir. Clint Hemsworth se mostró un poco decepcionado porque según él todo lo bueno de esta película era gracias a Branagh. Natalie Portman, ¿cómo te puedo decir? No tenía demasiado que hacer, para nada convincente esa relación. Imagínate un dios milenario que pierde la cabeza por una mortal que no tiene nada de especial en tan pocos días que ella la pierda por él tiene más sentido pero en realidad, como he escuchado gente decir por ahí te da la sensación que hay una atracción física entre las dos partes pero no se ve ese sentimiento que logra transmitir por ejemplo la relación de Capitán América con Peggy Carter, su interés amoroso que eso lo vamos a comentar dentro de un rato. Seguimos hablando del universo Marvel pero ya no dentro de los estudios Marvel pasamos ahora a X-Men First Class esta primera generación de los estudios Fox que de alguna manera hicieron una especie de precuela, reboot, reinicio, una mezcla porque es cierto que incorpora algunos elementos de la trilogía inicial que había iniciado Bryan Singer pero también toma bastantes libertades de esas tres películas y de lo que vemos en X-Men Origins Wolverine para contar esta historia donde surgió la relación entre Magneto y el profesor X Eric Lenzer y Charles Javier cómo se formó esa primera clase la redundancia de jóvenes mutantes y la verdad que fue para mí una sorpresa pensé que iba a ser buena porque ya nos había entregado Matthew Bond una película muy fresca muy entretenida de superhéroes como había sido Kikas pero la verdad que pasa con notas sobresalientes en todas las expectativas que tenía con esta película Sí, sí, la verdad es que quizá resulta curioso porque es una película que cuando mirabas lo que venía este año de cine de superhéroes no era precisamente una de las que parecía que iba a ser la mejor como ha acabado siendo sino que, bueno, recuerdo incluso cuando llegaron las primeras fotos promocionales y demás que habían comentarios que decían uy, esto parece muy ridículo esos trajes claro, cosas fuera de contexto y la gente ya hacía valoraciones muy negativas de la película y en cambio la ves y resultó bueno muy muy interesante en todos los aspectos hay personajes fantásticos bien desarrollados hay una trama argumental muy interesante hay villano potente también el personaje que hace Kevin Bacon y sobre todo la situación captado muy bien la época de los principios de los 60 la época de Kennedy la crisis de los misiles de Cuba muy bien captado ese periodo histórico y poner a los X-Men allí cuando en Estados Unidos se estaba liberando la gran batalla de los derechos civiles para igualar los derechos de todas las comunidades que habitaban en el país y poner también a los X-Men que van a de alguna manera mostrarse ante el mundo por primera vez y ver los problemas que ellos mismos tendrán también de convivencia cuando se rebelen y cuando la gente los vea y tenga miedo de lo que ellos pueden desarrollar pues es interesantísimo porque prácticamente es hacer una analogía histórica de algo que pasó en realidad y llevarlo también a la ficción en un caso también pues muy análogo las comunidades afroamericanas en los años 60 y la comunidad incipiente que podrían representar los mutantes y la reacción de los poderes públicos también en un principio negativa de decir cuidado que esta gente no se les puede dar todos los derechos hay que mantenernos controlados hay que registrarlos etcétera te retrotrae a una serie de elementos que han sucedido de verdad y te los pone allí y la verdad es que funciona muy bien este planteamiento también la verdad que sí lógico que algunas de estas ideas ya se habían manejado en la trilogía inicial pero me acuerdo que las secuelas a veces se apuntaban más al paralelismo entre los derechos de la comunidad homosexual me acuerdo de algunas escenas donde se hablaba como de salir no decían salir del closet pero como que se sentía un poco esa defensa por el lugar de la comunidad homosexual y un poco ese paralelismo era tal vez más claro que con los derechos civiles de los afroamericanos no esta película realmente tiene muchas cosas positivas tiene muchísimas escenas donde uno dice wow eso estuvo espectacular wow eso estuvo espectacular no pensé wow eso estuvo espectacular y realmente que te sorprendan así en un blackbuster de verano por lo menos para el hemisferio norte no es tan común es un poco una película de espías de James Bond Matthew Bond si Matthew Bond confesó que siempre quiso hacer una película de la gente 007 que siempre vio a Fassbender como un James Bond perfecto y aunque Fassbender ya venía después de Bastardo sin Gloria trabajando en bastantes películas creo que esta película lo consolida como una estrella cerró a la película es no voy a decir es magnético porque sería un chiste demasiado simplón tengo tengo estándares un poco más alto quiero quiero pensar pero realmente es es ese villano que logra como te puedo decir despertarte el interés que realmente querés que hasta cierto punto querés que tenga éxito y su relación con James McAvoy bueno un casting excepcional muy cuidado muy cuidado donde está por delante el talento que el nombre este me pareció un acierto en en varias instancias y ya te digo me acuerdo bueno la escena del final es realmente vibrante tenemos la escena del dentista para no arreglar la sorpresa a nadie al comienzo y uno dice que buenas ideas que se pusieron de manifiesto porque imagínate que uno por ejemplo tenía la imagen del profesor X como esta especie de no sé maestro zen y verlo a James McAvoy tratando de conquistar a una muchacha en el bar usando sus poderes de una manera totalmente responsable eso no quiere ponerse muy rigoroso es algo es una perspectiva totalmente fresca me parece que es un ejemplo como de alguna manera a nivel personal lo hizo Star Trek con J.J. Abrams esta es la manera de hacer un reboot esta es la manera de realmente reimaginar una historia y es un ejemplo para todos los próximos reboots y remakes que hagan en el futuro si si te los te introduce a los personajes pero te muestra otras facetas te muestra otros momentos en los que los personajes pues estaban no habían realizado una determinada evolución y los ves en una faceta diferente y eso inmediatamente te atrae te engancha a la película y la relación la complicidad que hay entre McAvoy y Fassbender con sus respectivos personajes la verdad es que es un un éxito de la película absoluto sus escenas juntos y vaya y reafirmarme también y apoyar lo que decías de Fassbender que está absolutamente excepcional toda esa fase de la película en la que va detrás de Sebastian Shaw del personaje de Kevin Bacon y primero en Suiza tal como decías en la escena del dentista después en en Argentina cuando localiza a esos antiguos nazis es una auténtica es una auténtica maravilla o sea el hombre lo hace fenomenal personifica muy bien a Lencher su imagen es ideal para el personaje y además es que su actuación pues está vaya es de grandísima altura la verdad que sí mira ahora lo que mencionas de la escena en Argentina y acá quiero ponerme un poquito de abogado del diablo y criticar me parece alguno de los problemas que tiene la película empezamos por la Argentina cuando ves esa imagen y te aparece el cartel Villa Gesell en Argentina obviamente acá para la mayoría de los estadounidenses y bueno también europeos en tu caso yo la verdad nunca he visitado Argentina pero me entró la duda cuando vi ese paisaje tan no sé parecía de los Alpes parecía un paisaje suizo donde vivía parecía que iba a salir el abuelito de Heide en cualquier momento detrás de una montaña no sé y Villa Gesell es realmente es una ciudad es un balneario es una ciudad de playa que está totalmente alejado de lo que pueda ser la Patagonia lo que pueda ser la cordillera de los Andes o sea no tiene absolutamente nada que ver con lo que te muestran me parece una falta de respeto que no hayan tomado el cuidado de buscar en Google porque te digo la investigación que yo hice cuando llegué a mi casa me tomó dos segundos puse el villaje de Selengu aparecieron 300 fotos de gente tomando sol entonces me parece que todavía un poco bueno yo sé que hubo mucha gente británica involucrada en esta parte de la preproducción pero Hollywood de alguna manera tendría que ponerse un poquito más estricto aunque sea un blackbuster porque realmente no no tiene sentido que hayan elegido eso cuando hay tantas ciudades y pueblos que realmente en Sudamérica se ven más o menos así porque elegir uno que no se ve nada más así la verdad me parece una una grosa metida de patas pero hablando un poquito más de lo que es la película en sí misma el problema es que Matthew Bond desde que tomó la rienda del film hasta que se estrenó pasó un año para este tipo de películas es poco tiempo él tenía una cuenta pendiente con la saga de los hombres X se había ido cuando estaba al mando de la tercera parte porque él sintió que no iba a tener el tiempo para hacer la película que él quería y es el único porque Brian Seagy en ese momento iba a dirigir X-Men 3 se fue para Warner Brothers para hacer Superman Returns entró Matthew Bond y después Matthew Bond también se terminó yendo ahora Bryan Singer también iba a dirigir esta película se volvió a ir para Warner Brothers aunque ya tenía un acuerdo con ellos para hacer Jack the Giant Killer y ahí volvieron a llamar a Matthew Bond y lo irónico es que ahora tuvo menos tiempo que el tiempo que iba a tener para hacer la tercera X-Men 3 entonces se nota que la película no está pulida que realmente hubo momentos donde se apuraron hay escenas donde el diálogo y las actuaciones para mí son realmente muy pobres no es por ser machista pero generalmente son tres actrices que caen en ese tipo de escenas y diálogos Jennifer Lawrence es una de ellas Jennifer Lawrence pobre le dan de los peores diálogos con eso repetitivo de Mutant and Proud Mutante y Orgulloso en January Jones hay una escena que ella está como en una especie no sé tipo sala interrogatorio de bajos instintos y dice una línea y pestañean los ojos y realmente pobrísimo y y la verdad que la gente de la CIA esta muchacha Burn realmente me pareció siempre con su carita de de Jessica Alba despistada realmente se le dieron diálogos bastante pobres Kevin Bacon hay un par de escenas que te hace reír sin que realmente haya sido la intención este no sé se apuraron demasiado en algo hay demasiado tal vez metido en la historia que quieren abarcar y se siente un poco como que corren en algunos momentos y no hay algo transitorio de una escena a otra entonces la película tiene sus problemas pero como te decía hay tantas escenas hay tantas buenas ideas que lo compensan que lo compensa la transformación de bestia por ejemplo también es excelente como lo manejaron este así que aunque tenga esos defectos no en mi no hay ninguna duda que esta es la mejor película de superhéroes del 2011 si es que ahondando en lo que decías Matthew Van cuando la cogió ya había una fecha de estreno que decías pero ya en ese momento pensabas pero va a dar tiempo realmente a rodar todo y y a estrenar la postproducción etcétera parecía parecía increíble que no habiendo rodado nada en septiembre en mayo pudiera estar en las salas y claro esa precipitación tiene que notarse tiene que notarse en algo lo que pasa es que afortunadamente no ha sido tan relevante como podía esperarse y la película realmente pues ha acabado teniendo un nivel muy interesante pero pero no deja de ser de que de cara a una futura secuela que seguro que van a hacer van a disponer creo de ese tiempo de eso van a se van a poder respetar esos periodos de creación y de y de análisis de localizaciones etcétera que a lo mejor no ha habido aquí y que afortunadamente en próximas entregas sí que podremos ver algo aún más cuidado ¿no? en este aspecto sí este la verdad que fue fue una grata sorpresa dejamos por un momento el universo de Marvel vamos a hablar de de lo que nos ofreció DC y Warner Brothers en este año que fue Green Lantern si quieren esto para hablar un poquito te deseo a vos la palabra comentame qué te pareció esta primera llevada al cine de un personaje como linterna verde bueno la verdad es que Green Lantern lo comentaba en el artículo que escribí en el en mi blog es un personaje muy emblemático dentro de DC y bueno detrás de Superman y Batman siempre viene Green Lantern como tercero en Discordia y la verdad es que tiene una trayectoria en los cómics amplísima de 6-7 décadas y bueno es un personaje que la verdad es que es interesante hay muchos que tendían a descalificar la película diciendo que es un personaje ridículo que es excesivamente colorista que no es obviamente en 7 décadas un personaje puede pasar por por miles de fases creativas le han podido dibujar 50.000 dibujantes lo han podido escribir no sé cuántos guionistas diferentes y ha tenido sus fases más logradas y otras pues no dando pero no hay duda de que es un personaje que vale la pena adaptar en el cine porque tiene realmente pues una dimensión muy amplia y un un mundo muy rico a su alrededor que vale la pena visualizar en la gran pantalla lo que pasa es que claro la película pues tal como se ha realizado y como estaba prevista en su guión pues la verdad es que poco bueno puede sacarse de ella el guión es muy muy simple los personajes no tienen ningún tipo de profundización son muy muy planos las situaciones pues más allá del origen del propio personaje no tienen excesivo interés los villanos bastante mal también y claro esto cuando lo vas viendo te va generando una sensación que ni tan siquiera ese supuesto apocalipsis que evita Green Lantern al final de la película es suficiente para que te lleves una impresión mínimamente positiva de la película sí yo creo que Green Lantern sufre un poco de algunos problemas que también sufre Thor me parece que los ejecutivos los estudios realmente querían seguir un poco el molde de otras películas de superhéroes tiene que haber un interés amoroso que sea importante dentro de la historia sobre todo de la primera entrega tiene que haber escenas en la tierra porque si no mucha gente no va a ir al cine porque va a pensar que esto es mucha ciencia ficción le va a parecer muy raro entonces me parece que todo lo que pasa en la tierra otra vez es mucho más aburrido de lo que pasa en este caso en el planeta ahora lo que pasaba en Asgard con Thor ese comienzo de la historia cuando ves todo ese universo tan variado que te lo prometían un poco en los avances iba a tener un papel más preponderante salieron posters individuales de varias de las criaturas entonces es realmente decepcionante que de alguna manera exploran eso bueno de alguna manera te dan un pantallazo de eso pero nunca llegan a profundizar la mayor parte del tiempo son escenas en la tierra que lo ven a Hal Jordan tirado en un sofá quejándose de su vida lloriqueando por ahí y en vez de jugarse y decir ok mira esta vamos a hacer una épica espacial va a ser una película de ciencia ficción donde este personaje de la tierra va a descubrir este universo va a transformarse y lo de la tierra va a tener un segundo lugar lo del interés amoroso no le vamos a dedicar tanto tiempo las escenas este romance supuesto entre el personaje de de Raynors y Lively es realmente más que poco convincente realmente molesto esta muchacha había tenido una muy buena actuación en The Town de Ben Affleck aquí la cosa no funciona bueno para empezar una cosa con respecto al guion supuestamente te dan a entender que él personaje de Héctor Hammond y esta muchacha son todos compañeros de escuela que se conocen no sé de la infancia ok pero hay una diferencia hay una diferencia de edad terrible entre ellos tres el personaje de Héctor Hammond todavía que lo hacen pelado parece más viejo que el padre que es Tim Robbins que no se parecen en absolutamente nada no sé es adoptado porque no el casting me parece que acá falló no sé Brian Reynolds tiene su carisma me hubiera interesado más ver a un actor como como en su momento se había manejado el de The Hangover que ahora se me escapa el nombre Bradley Cooper Bradley Cooper que había estado cabeza a cabeza con él porque realmente es como una especie de playbook me parece que hubiera hubiera andado bastante bien para mí lo más resaltable de esta película es Mark Strong con su personaje de siniestro que parece que es el único que realmente dio el 100% se roba todas las escenas que está y es una pena que lo que más funciona lo que más te interesa de la película cuando aparece él cuando aparece Killowee este monstruo grandote con la voz de Michael Jordan cuando aparece el personaje que le hace la voz de Jeffrey Rush Thomas Red todo eso es lo mejor esa parte del entrenamiento descubrir esos poderes y no sé por qué y es lo que menos pesos tiene dentro de de la película prácticamente sí 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 no sé por qué decidieron este tomarlo a bueno no sé por qué sé por qué quisieron de alguna manera que fuera Parallax el villano para hacer toda esta alegoría con el tema del miedo de superar los temores que es parece la única el único mensaje que la película quiere dejar es tan infantil tan repetitivo hay hay una escena que bueno la presentación de Parallax lo descubren estos dos bueno no sé no sé si eran dos o eran más eran tres eran tres extraterrestres bueno seres que caen en la cueva ¿no? seres de otro planeta ¿ok? que hablan en su idioma intergaláctico lo que sea y te muestran subtítulos por lo menos aquí en Estados Unidos y Parallax les habla en inglés y les dice are you afraid good que es tan tonto como después cuando Parallax le habla a Hal Jordan y no sé que le dice oh tienes miedo tienes miedo digo es un supuestamente es un ser también no sé milenario que se ponga a decir esas frases es tan poco convincente es tan tonto no tiene nada más en su repertorio que decir esto con mil años de existencia sí porque además ya te digo aquí hay hay gente que lo llamó a Parallax el monstruo de la de la nube de materia fecal porque en realidad es un monstruo que no sé come esencias le quisieron dar una personalidad le quisieron dar una cara no funciona para nada el personaje de Héctor Hammond cómo te puedo decir como que tampoco se decidieron a que fuera bueno el que está el el hermano el el hijo que está dejado de lado porque de alguna manera su padre lo quiere más a Hal Jordan o que que a él no se dieron no se decidieron a explorar demasiado eso lo dejaron como a mitad de camino su personaje realmente no es relevante al final del día este es solo un simple entretenimiento para las escenas de la tierra pero no tiene mayor repercusión tampoco o sea si si y ya te digo la verdad que se queda ahí a mitad de camino a mi parecer es la más floja de todas este y aquí un poco el irónico porque esta película no sé si va a terminar haciendo ganancias se gastaron un montón de plata en lo que es la promoción me parece que la bueno me parece no seguro la más cara de las películas que estamos hablando ahora y ya están hablando están confirmando hacer una secuela y el el presidente de bueno no estoy seguro si es DC Entertainment o The Warner Brothers dijo que lo que había fallado era que esta película no era lo suficientemente dark que me imagino que eso porque como hacen The Dark Knight piensan que todas las películas tienen que ser oscuras como Batman lo que te muestra que no aprendieron absolutamente nada de lo que salió mal en esta película así que la verdad una pena porque Thor hubiera sido la que más elementos de fantasía tenía esta la que más elementos de ciencia ficción tenía entonces me parece que cuando estas películas sobre todo Green Lantern no funcionan le quita la posibilidad a que futuras películas quieran realmente llevar al espectador a lugares más exóticos digamos por ejemplo Superman creo que Superman es un personaje que necesita realmente salir de de los enemigos de siempre de estar siempre en la tierra necesita amenazas más de orden galáctico y tal vez no puede volver a aparecer Lex Luthor y eso parece que sí que en este caso lo han lo han entendido sí pero vamos a tener otra vez a General Sod que realmente no sé quién lo pedía a General Sod este y a su cómplice femenina que en este caso va a ser Faroa que de alguna manera fue el personaje del cómics en el cual se basaron para ser la la otra chica mala de Ursa claro de Ursa en su momento en Superman 2 correcto Néstor vamos a vamos a hablar de la cuarta y bueno aquí yo me tengo que parar porque tenemos al superhéroe más patriota por lo menos en los cómics de Estados Unidos nada más y nada menos que al Capitán América el señor Steve Rogers interpretado por Chris Evans que ya venía de trabajar en bastantes adaptaciones de novelas gráficas de ser el hombre al torcha en las más olvidables adaptaciones de los cuatro fantásticos fuiste a ver Capitán América que te pareció en esto realmente saliste excitado con esta interpretación la verdad es que como película en general creo que la película pues cumplió con las expectativas aunque la asemejo mucho a Thor en cuanto a la división que parece haber dentro de la misma película en Capitán América de nuevo tenemos una primera parte muy interesante todo el origen del personaje como le vemos siendo un chico débil de Brooklyn intentando como sea alistarse en el ejército americano para la segunda guerra mundial captamos su frustración captamos sus problemas pero a la vez vemos que se trata de una persona muy idealista con una gran convicción pero que el físico no le acompaña a su enorme mentalidad y después vemos como le aplican el suelo del supersoldado se convierte en el Capitán América en un futuro abanderado de del ejército norteamericano en la campaña europea pero justo en ese momento cuando nos entramos directamente en el escenario de la segunda guerra mundial en Italia con todas las tropas etc allí empieza es como si empezara otra película y todo lo que acontece a continuación la verdad es que no está a la misma altura de lo que se nos había planteado al inicio y es una lástima porque realmente viendo esa primera parte del film yo pensaba digo estamos ante una película que realmente va a ser excepcional pero después ya entramos en una sucesión de escenas de acción no está del todo bien estructurado lo que va sucediendo los personajes los personajes se diluyen mucho y bueno y solo al final volvemos a recuperar un poco el empuje que tenía la película al inicio pero hay toda una una vaya una segunda parte de la película prácticamente entera que vaya que no responde a las expectativas que se habían creado al principio y que bueno al final la sensación es buena pero no es excelente como parecía que podía ser entonces hay muchos aspectos interesantes y buenas localizaciones y buena caracterización de la época pero no acabó de ser todo lo redonda que podía haber sido si mira yo por un lado comparto lo que vos decís por un lado no tanto porque en realidad me parece que la película se puede dividir si la dividimos en cuatro partes creo que hay un cuarto que sería el tercer cuarto que realmente sufre lo que vos decís esa caída cuando hacen esa compaginación de diferentes escenas de acción que realmente no te despierta de nada porque si no tenés el contexto de lo que está pasando son realmente cosquillas en los ojos no te provoca demasiado realmente no ves a Steve Rogers como te puedo decir liderar lo que está pasando liderar la la estrategia o no podés de alguna manera conocer al personaje en esa faceta del líder militar más allá de de mostrar esas escenas de de acción que de alguna manera no me parece que realmente no funcionan demasiado no te hacen reír como en un momento en un primer trailer realmente me preocuparon parecer que estabas viendo una pelea de los Power Rangers pero esas escenas que salta la moto que parece machete con esas explosiones de fondo es como que se fueron mucho a a lo que podía dar el personaje desde el punto de vista físico y no tanto desde el punto de vista mental porque no tiene demasiado sentido esas estrategias que ellos planean como para infiltrarse por ejemplo cuando se infiltran a al cuartel general de Hydra yo te digo la comparo un poco con Thor pero creo que esta película funciona donde Thor falla y hay elementos de Thor que aquí hubieran entrado muy bien me parece que entre las dos serían una gran película si hubieran estado pareja en los elementos donde la otra falló yo lo que digo es que Capitán América para mí es uno uno de los mejores Blackwaster para mí una sorpresa del año y te digo por qué cuántas películas hemos tenido que han querido tener el espíritu de aventura de films como por ejemplo Indiana Jones ni siquiera el reino de la calavera que tiene el mismo equipo creativo detrás pudo igualarlo y esta película me parece que sin reinventar absolutamente nada logra ejecutar y provocar lo que seguramente la gente vivió cuando vio esas cintas de Harrison Ford me parece que el humor funciona mucho mejor que en Thor realmente el 90% de digamos entre comillas chistes o bromas o gags o situaciones o comentarios que son hechos para reír me parece que funciona consistentemente realmente te interesa el personaje es excelente lo que hacen en la primera parte con los efectos especiales hay gente que le molestó un poco los efectos cuando lo vieron a Chris Evans más pequeño yo la verdad no tuve no tuve un problema con eso me pareció muy bien desarrollado y quiero aclarar algo porque es uno de los grandes éxitos de la película yo creo que sí porque creo que un poco molesta al principio porque uno tiene la imagen de Chris Evans en la cabeza pero toda esa parte de que él se está moviendo o le está peleando es tremendamente convincente y quiero aclarar algo porque se había dicho que a él lo habían reducido su físico verdad porque John Johnston dijo que bueno Chris Evans se mueve de una manera muy especial Chris Evans dijo que él no quería compartir su interpretación con otro actor siendo que el movimiento del cuerpo salió tan importante en las herramientas de un actor que habían reducido el cuerpo de Chris Evans lo habían filmado en esas escenas con una cámara perdón con una pantalla verde detrás y después lo habían superpuesto en el background o la escena de fondo lo que quiero aclarar es que eso tomó lugar un 80% del tiempo y como mismo Chris Evans dijo en alguna entrevista hay un 20% donde él está sentado o acostado que él no se está moviendo y ahí estamos viendo el cuerpo de un actor y ahí le cambiaron la cabeza y es solamente la cabeza de Chris Evans me parece realmente que funciona me parece que Chris Evans tiene el mérito de terminar de vender la ilusión porque si su actuación no estuviera a la altura ahí empezaremos a fijarnos tal vez un poquito más en los problemas que pudieron haber tenido visualmente yo te digo yo creo que Capitán América es una de las mejores películas de aventura que hemos visto a la vieja escuela la relación entre él y su interés amoroso funciona mucho más que mucho más que lo que puede ser con Natalie Portman el cast me parece muy bueno las actuaciones de Stanley Tucci aunque breve es muy buena Tommy Lee Jones se roba las escenas donde está General Gruñón es realmente muy muy gracioso tiene muy buenas líneas y algo que Thor hace muy bien que es mostrarte un villano muy interesante muy poco caricaturesco me parece que aquí falla porque pobre Hugo Weaven no tiene mucho que hacer con esta calavera roja que realmente aunque al principio se muestra un poquito más desarrollado su personaje después se termina convirtiendo en una caricatura un villano se lo ve corriendo para atrás y para adelante me hizo acordar un poco al pobre Raúl Julia de Street Fighter con esta organización malévola que el único plan que tiene es destruir todo y realmente no es algo muy interesante para motivar a tus tropas vamos a destruir el mundo y nosotros adentro sí la verdad es que tal como decías a partir de un cierto momento algunas de las cosas que se planteaban no siguen no siguen su desarrollo normal sino que ya se hace todo bastante más simple y es cuando personajes como el propio Cráneo Rojo pues sufren las consecuencias bastante de esto pero también a raíz de lo que decías de ese aire de Indiana Jones de esa recuperación de ese tono aventuresco hay incluso una frase que te hace recordar directamente en busca de la arca perdida que es casi al principio de la película cuando descubre Johan Smith el tesseracto el cubo cósmico de Odín ve su poder y dice y mientras tanto el Führer buscando baratijas en el desierto o algo así entonces te lleva directamente a esa campaña que estaba tan presente en Indiana Jones de que Hitler enviaba a su ejército a Egipto a buscar todos los objetos históricos míticos posibles como era el caso del arca de la alianza para ver si esto le podía infundir esa fuerza extra a sus ejércitos y es una referencia que encaja perfectamente con este ambiente que de alguna manera se recupera o este estilo aventuresco que se recupera en la película y que tiene una muestra evidente incluso en una línea del guión y además en la violencia porque hay una escena porque esta película es PG-13 tiene esa clasificación y hay una escena cerca del final que no quiero decir demasiado pero se ve a un personaje ser triturado en pleno bueno así es verdad ser totalmente triturado y que la sangre queda como una especie de nube de sangre saliendo del otro lado de las aspas que es algo muy similar también en Indiana Jones hay una muerte parecida y ahí te vuelvo a decir Indiana Jones si la ves ahora me llama la atención el nivel de violencia que hay hay muchas más muertes seguro que en la primera de Rambo de primera sangre muere una cantidad de gente impresionante y aquí también bueno camiones enteros de soldados volando por los aires hablando un poco de esta organización de Hydra o de Hydra y también uno se termina preguntando porque parece que Hitler se quedó con los brazos cruzados cuando él se se revela contra el Führer parece que el Führer dijo bueno no me importa porque realmente no no tras enviar a esos tres fantoches que son la terminan mal terminan mal digamos así terminan mal parece que ya bueno pues que haga lo que quiera y no sé yo voy por la mía mientras tanto de apoderarse del mundo o destruirlo no 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 otro otro problema de la película es que pasan demasiado tiempo con el ayudante digamos una especie como de Igor de Calavera Roja que realmente no aporta nada al resto de la historia se lo ve constantemente cuestionarse si está haciendo lo correcto cuando de alguna manera digo no sé no sé que se cuestiona y no vamos a meternos en spoiler pero hay una muerte en esta película que uno supondría que debería ser más efectiva y cuando pasa uno se queda pensando bueno me imagino me imagino que no habrá muerto porque de la manera que se ejecuta esa muerte o tal vez fallaron en desarrollar más al personaje antes realmente no sentía absolutamente nada estaba previsto que fuera una escena muy muy emotiva muy potente pero no no lo consigue en ningún momento y bueno los que conocen los cómics pues claro enseguida pues habrán deducido de que claro es este personaje después reaparece etcétera pero para el público que no no conoce esta historia pues la verdad es que puede quedarse bastante a medias con con la forma de visualizar incluso la muerte de este personaje no acaba de ser no consigue el efecto que era necesario sí y bueno para terminar un poco lo que decíamos Joe Johnston esa influencia en el John bueno recordamos que John John trabajó con Spielberg con John Lucas también entonces no parece ser demasiada coincidencia Néstor tuvimos estas cuatro películas haceme tu ranking de la mejor a la peor en lo que fue los superhéroes del 2011 bueno pues según mi criterio la verdad pondría X-Men primera generación en primer lugar después estaba entre Thor y Capitán América opto por Capitán América por su espectacular inicio por su espectacular planteamiento inicial Thor quedaría en tercera porque desde luego la última plaza es sin lugar a dudas para Green Lantern aquí sí que admite admite pocas dudas viendo las cuatro cuál debe ser la que la que cupe el último lugar sí me gustaría discrepar en algo contigo pero la verdad que es este es mi mi ranking también la única diferencia tal vez es que a mi juicio Capitán América es superior a Thor en varios aspectos esto es algo que te decía antes del villano me da la sensación que esta película para los niños que la han visto ahora este Capitán América este Steve Rogers será para ellos lo que tal vez fue un Superman para nosotros con Christopher Reeve me parece que logra hacer un click en lo que es este tipo de personajes realmente nobles que realmente no tienen con muy buenas intenciones que realmente te logra conmover más de una oportunidad creo que para los niños de hoy en día va a ser un clásico el Capitán América sin lugar tipo de dudas el año que viene nos llega The Dark Knight nos llegan Los Vengadores como vos decías y también Spider-Man brevemente ¿cuál de esas tres películas te emocionan más y cuál crees que podría tal vez no cumplir las expectativas? bueno sin duda que Dark Knight Rises copa la atención máxima yo creo en el año que viene en cuanto al cine de superhéroes fue tal el éxito y la categoría de la película precedente del Caballero Oscuro con Heath Ledger en el papel de Joker que la verdad es que las expectativas son altísimas Christopher Nolan es un director extraordinario y claro obviamente pues se ha ganado una confianza previa de pensar que podemos estar también entre una película de gran categoría aquí se dice in Nolan we trust se lo ha ganado ya entonces los Vengadores pues están bien genera también un gran interés porque llevamos ya muchos prólogos de la película muchas películas que nos están preparando hacia esta por primera vez vamos a ver a muchos superhéroes juntos de este nivel con las dificultades que entraña esto realmente no sabemos cómo va a salir es francamente difícil cohesionarlos y darle a la película una unidad pero bueno sin duda que es atrayente y Spiderman pues es la que en principio menos me me interesaba pero esto de este último tráiler que ha aparecido y el tono que se adivina en la película pues parece darle bastante bastante fuerza entonces sin duda Dark Knight Rises está ahí como máxima expectativa pero creo que las otras dos pueden andar bastante cerca sí recordemos que Superman en un momento se había anunciado su estreno para fin de año para diciembre después lo terminaron postergando para el mes de junio del 2013 ya vimos la primera foto que es realmente extraño verlo a dos años del estreno la verdad que no puedo esperar para ver The Dark Knight Rises los Vengadores creo que como podemos confiar en Nolan podemos confiar en Joss Whedon también que sabemos que en este universo de todo lo relacionado con la ciencia ficción la aventura tiene un excelente récord comentario aparte que él hizo también reescribió un poco el guión de Capitán América aunque no no tenga créditos tal vez un poco el humor esas escenas más graciosas vinieron de de su pluma y lo de Spiderman Spiderman lo único que yo espero es que no depositen demasiado tiempo en las cosas que ya contó la primera película en la historia de origen que realmente trate de saltar lo antes posible a contar esta aventura con estos villanos con este este capítulo en particular porque si no se va a sentir a allá visto Néstor te quiero agradecer que hayas compartido este episodio de Podcast Cine conmigo recordar a la gente donde pueda encontrar más de tu trabajo en internet bueno pues la dirección de mi blog del cine de Hollywood es nestorcine.blogspot.com y nada recordarle a la gente que allí pueden encontrar todo tipo de artículos sobre el cine de Hollywood tanto el pasado como el presente y los futuros proyectos de la factoría de la gran factoría del cine y nada invitarlos a todos a visitarlo y a participar en el blog con los comentarios y nada engrandecer entre todos el cine que es lo que a todos nos apasiona y muchas gracias nuevamente Néstor por la oportunidad de participar en el podcast y encantado una vez más gracias a vos Néstor y también recordarle a ustedes que nos están escuchando que se pueden acercar a desdehollywood.com para conocer lo último del mundo del cine si hacen clic en el logo de Facebook y de Twitter pueden mantenerse conectados con nosotros desde esas plataformas sociales les agradezco que se hayan quedado hasta el final y los esperamos en un próximo episodio será hasta entonces un próximo episodio